Los ambientes de negocio que enfrentamos hoy en día no son lineales. Actualmente enfrentamos condiciones de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, como nunca antes en la historia, conformando lo que hoy en día se conoce como los ambientes BUCA. Hasta ahora hemos enfrentado estas condiciones BUCA con los modelos de gestión convencionales, aumentando el esfuerzo y la transaccionalidad, pero sin poder obtener resultados mucho mejores. Necesitamos construir sobre los hombros de lo que hemos aprendido, evolucionando los conceptos de nuestros modelos de gestión empresarial, para adaptarse a estas nuevas condiciones con el fin de dar resultados mucho mejores. Por ello, necesitamos líderes de pensamiento que propongan ideas disruptivas, robustas y de probada eficacia para este nuevo mundo que sean diferentes a lo convencional. El ingeniero Alfonso Navarro Bustamante es este tipo de líder. Ha sido desde hace dos décadas un experto y speaker internacional destacado en temas de estrategia, planeación y operaciones que ha promovido el conocimiento de frontera para motivar la adaptabilidad empresarial a las nuevas condiciones de complejidad y variabilidad creciente que estamos enfrentando. Es socio y directivo de firmas de consultoría de alcance internacional como K2 Solution, CK Supply Chain y Midas Consulting Group, y es miembro de Supply Chain Excellence Community, y de múltiples juntas directivas de empresas de la región. Como speaker, profesor de posgrado y uno de los más destacados instructores del Demand Driven Institute en el mundo, ha formado a miles de profesionales y ejecutivos en más de 10 países, y es un reconocido consultor de importantes empresas de la región que han conseguido resultados significativos y probados con estos innovadores modelos de gestión. Fue Country Manager de Goldratt Consulting, firma liderada por Eli Goldratt, creador de la teoría de restricciones, y actualmente, desde K2 Solution, trabaja como afiliado del Demand Driven Institute de la mano de reconocidas autoridades como Carol Petak, co-creadora del modelo de Demand Driven, MRP, y Dick Ling, padre de S&OP, construyendo y promoviendo la nueva generación de modelos adaptativos para entornos de negocios de alta complejidad y variabilidad, y siendo pionero en temas como Adaptive Demand Planning, Demand Driven S&OP y Adaptive S&OP. ¡Gracias!